Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video tutorial de Electrónica. En esta ocasión quiero compartirles un manual con códigos de diodos Zener. Entonces vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, necesitamos encontrar información sobre el diodo 5A3. Para esto vamos a nuestro manual, que es este que está aquí. Yo pongo en el buscador del PDF 5A3. Le doy Enter. Él me lleva a la página. Donde está la información. 5A3, aquí está. 5A3. 5A3, por aquí. Entonces me dice, si yo subo, aquí es, este es el número de parte, esta es la página. Entonces la 5A3 me va a enviar a la página 16. Entonces yo debo buscar la página 16. Aquí abajo están enumeradas. 5A3. Entonces, yo me voy a esta columna, 5, y luego busco el A3. Entonces, las siguientes dos columnas me va a dar el voltaje del Zener, un mínimo y un máximo. Entonces, el 5A3 me va a decir que va a ser un diodo entre 4.5 y 4.7 voltios. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, el 6C3. Entonces, vamos a buscarlo, 6C3. Aquí ponemos, damos Enter. Y aquí me envía. Igualmente me está enviando 6C3 a la página 16. Entonces, buscamos la página 16. Y ahora nos vamos por el 6.6 y buscamos el C3. 6C3. Entonces, me va a decir que es un diodo Zener entre 6.1 y un máximo de 6.4 voltios. Y vamos con el último ejemplo, 7C2. 7C2. Me va a decir que vaya a la página 17. Entonces, aquí tengo la página 17. Y ahora voy a buscar el código 7C2. Entonces, 7. Y voy a buscar el C2. Entonces, me va a decir que este es un diodo entre 7.3 y 7.7 voltios. Así que está muy interesante este PDF. Tiene una cantidad muy grande de diodos Zener. También incluye algunos tipo SMD. Así que, bueno. En la descripción del video les dejo el link para que vayan a la página y lo descarguen. Bien, amigos. Gracias por vernos. No olviden suscribirse. Y recuerden, nunca dejemos de aprender. Nos vemos en un próximo video.